Alejandro Zoralinde, director del albergue Hermanos en el Camino, acusó al excomisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, de omisión y complicidad en el tráfico de órganos infantiles durante su estancia en la entidad. Michoacán es el segundo punto de tráfico de órganos infantiles. Y esto también le toca al señor Castillo, al comisionado Castillo le tocó. Le tocó, porque no hubo más, Enrique Plancarte Solís, aquí al menos en Michoacán, empezó a ensayar el tráfico de órganos de niños y menores no acompañados, también con su sobrino, Manuel Plancarte Gaspar. Todo esto le tocó al anterior gobernador, pero también le tocó al comisionado Castillo. El sacerdote aseguró que el año pasado se detectaron dos camiones cargados con órganos infantiles que saldrían del puerto de Lázaro Cárdenas a alguna parte del mundo y la autoridad no hizo nada. No pueden negar esto porque autodefensas detectaron esto, el tráfico era para salir a puerto de Lázaro Cárdenas, detienen un primer camión, entregan a los que venían cuidando ese camión, con órganos infantiles y lo sueltan, lo liberan. En el marco del Foro Legislativo sobre Derechos Humanos celebrado en el Congreso del Estado, afirmó que actualmente Michoacán ocupa el segundo lugar en tráfico de órganos de menores, actividad que comenzó a explorar el cárter de los Caballeros Templarios a través de su extinto operador financiero Enrique Plancarte Solís y un sobrino de este identificado como Manuel Plancarte Gaspar. Para Quasar TV, Sandra Sainz